...quién está en línea. Cristian, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto hablar con ustedes y con toda la audiencia de FM del Viento. Cristian, usted participó obviamente en esta reunión con la que encabezó el gobernador, que estaba el Ministro de Economía, además creo que son todos los gremios estatales, en el día de ayer, un poco sintetizar lo que se anunció para ellos, y después le voy a hacer una consulta de cómo sigue esto, porque en realidad uno supone que con el aumento que se adelanta para este mes, se adelantaría también la discusión paritaria, y esa es la pregunta. Pero en principio cuéntenos un poco qué es lo que se resolvió ayer. Bien, sí, justamente fueron tres aspectos los que anunció el gobernador Arcioni. Nosotros venimos llevando adelante un diálogo permanente y muy fluido con todos los representantes de los trabajadores y empleados públicos provinciales, digamos, y obviamente que vamos tomando las necesidades, los reclamos, los planteos, y en ese sentido el gobernador decidió, obviamente, que analizado desde el Ministerio de Economía, porque se está llevando una política seria y responsable en materia de finanzas en la provincia, haciendo una evaluación prácticamente día a día frente a esta difícil situación de atrás del país, pero obviamente tratando de recomponer los salarios de los empleados públicos que vienen castigados en años de una situación completa. Así que en este sentido, siendo responsables, y obviamente también mirando al resto de la población, los empleados públicos, si bien es una porción importante de la población, no se puede dejar de lado o comprometer los recursos de la provincia que deben ser afectados para solucionar los problemas del resto de la población. Y dar los servicios, obviamente, que corresponde a la provincia. Así que en este sentido, siendo seres responsables en materia económica y financiera, se resolvió adelantar el 6% de incremento que estaba acordado para el mes de mayo, es decir, con los haberes del mes de mayo, adelantarlos y pagarlos con los haberes del mes de abril. Además de esto, se estableció para aquellos trabajadores, aquellos empleados públicos que perciban sus haberes hasta 100.000 pesos, un bono de 20.000 pesos, y ya en la mesa de ayer ya se plantearon algunas dudas, que es bueno aclararlo, el pago es un pago extraordinario, el pago único se realiza en el mes de mayo. Perdón, Cristian, lo interrumpo. ¿Es con el sueldo de mayo? No, no, no. Ahora. Con los haberes de abril, con los haberes de abril en el mes de mayo. Correcto, sí, 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 está bien, está bien. Por eso lo quería aclarar. Sí, es muy bueno aclararlo y fue un pedido de los representantes de los trabajadores justamente para no generar falsas expectativas, para no generar por ahí algunos inconvenientes. También aclarar que por la particularidad de algunos sectores como los docentes que pueden tener más de un cargo docente, se va a percibir en solo uno de ellos, o sea, es decir, es un bono por agente que cobra hasta, siendo un peso, pero por agente. Correcto. Y en aquellos casos que la prestación del servicio sea inferior a un cargo, por ejemplo, aquellos docentes que vingan sus servicios en horas cátedra, se toma obviamente la relación de un cargo. 17 horas cátedra en caso de secundaria, por ejemplo, aquellos docentes que cumplan menos horas cátedra que la establecida, se les va a pagar el bono en forma proporcional. Bueno, Cristian, ¿qué volumen de dinero es este, qué implica esto en las finanzas provinciales? Se habló esto, se dijo ese número, si usted lo tiene, obviamente se lo consulto, ¿cuánto implica en plata para la provincia? Aproximadamente 500 millones de pesos. Estamos hablando de el bono más el adelanto o solo el bono? No, no, el bono, el bono. El bono solamente implica 500 millones de pesos. Y ahora vamos a la otra parte de la pregunta que yo tenía. Se había hablado en su principio de que se otorgaban estos aumentos hasta mayo, y en mayo, entre mayo y junio, comenzaba una nueva ronda de charlas y diálogos con los gremios en función de la situación inflacionaria que es tremenda en la Argentina. ¿Esta decisión del gobierno, del adelanto más el bono, cambia ese calendario? Es decir, ¿la charla con los gremios para el segundo semestre empezaría antes? Por eso le decía, son tres los anuncios, o tres lo que se acordó en el día de ayer, tres puntos lo que se acordaron. Uno es el adelanto del 6%, otro es el bono de 20.000 pesos, y el tercero es ya el inicio de una mesa paritaria cuatrimestral en forma conjunta con todos los sectores el día 10 de mayo. Ah, bueno, esa es una noticia fuerte entonces. Entonces, el 10 de mayo en comienzo una paritaria provincial con todos al mismo tiempo. Exactamente, se planteó hacer una paritaria general, una paritaria general que establezca por ahí el marco para todos los centros públicos, y obviamente que después, como señalábamos recién, en algunos sectores que tienen particularidades, se van a tomar esas particularidades y se va a hacer una negociación sectorial. Pero en principio es una mesa de discusión de todos los gremios estatales con el gobierno, de discusión en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Estamos hablando de una mesa negociadora. Exactamente, en el mejor sentido de la palabra. ¿En esa mesa quiénes participan? Los representantes. Sí, sí, por parte del gobierno, pregunto. Por parte del gobierno, el Ministerio de Economía y Crédito Público y el Ministerio del Gobierno y Justicia. Correcto, ustedes conducen entonces esa negociación. ¿En ese marco y en este lapso de tiempo se acordó, no sé si de manera formal o informal, digamos, cuestiones vinculadas a la paz social, al tema del reclamo, o eso, digamos, condiciona la negociación, el avance, la no media de fuerza? Mire, es importante esto que pregunta, porque el gobernador Arcioni fue muy claro al traer esta propuesta, esta mejora, este bono, este adelantamiento, que no condiciona de modo alguno las negociaciones. Y lo planteo en los términos que me parecen muy correctos, porque es negociar de buena fe. Es decir, es tratar de resolver los problemas de la gente y no quedarnos con algunas miserias o con algunas especulaciones furias, sino realmente está a la disponibilidad. Bueno, hay una necesidad tratar de dar respuesta a esto y seguir trabajando para mejorar la situación de los trabajadores y también mejorar el servicio público que se brinda a toda la población. Así que se avanzó. Y en esto, digamos, es bueno remarcar lo que se está estableciendo como política de Estado. Esto que se inició en un primer momento con los docentes, es decir, si uno habla de buena fe, si uno pone todas las cartas sobre la mesa, se puede seguir la discusión trabajando. Y esto tuvo repercusiones muy importantes, permítame, porque usted recordará que al inicio de las negociaciones con el sector docente, el gobernador planteó la necesidad de que se mantenga la discusión, que se siga la postura de cada uno, pero con los docentes en las aulas y los chicos en la escuela teniendo clases. En el día de ayer también se suscribió un convenio muy importante, una carta de intención entre el Sindicato Obreros Marítimos Unidos, los marineros, y la CAFACH, la cámara que nuclea a la flota amarilla de la provincia, que estaban en una discusión, que estaban en una negociación, pero no estaban saliendo los barcos a trabajar con la merluza. Así que en el día de ayer el gobernador Arcioni consiguió sentar a las partes y que se escribió una carta de intención, por lo cual se abre un lapso de tiempo para que las partes, trabajando, saliendo los barcos a pescar, trayendo productos para las plantas, para que se pueda aprovechar más luz a las plantas, para que se genere trabajo, y se siga la discusión para terminar de acordar el valor del producto. En esa charla, y en particular con el tema docente, que me parece alcanza a todos los sectores del Estado, había una postura también del gobierno respecto al descuento de los días de paro. Eso se habló, eso no tiene cambios, era un reclamo, por ejemplo, del sector docente respecto a días de paro descontados anteriores. ¿Esa postura del gobierno se mantiene? Sí, yo creo que justamente lo que se debe hacer es establecer políticas públicas. Yo considero que tiene que ser una política pública establecer estas cuestiones. Obviamente que se garantiza el derecho de vuelta, el ejercicio pleno de los derechos, pero obviamente la jurisprudencia es pacífica en este sentido, de que día no trabajado por una mediación directa no corresponde el pago de esos saberes, y yo entiendo que le da una racionalidad a la medida y una certeza también, digamos, para la prestación de los servicios.